muy buenas noches bienvenidos a la décimo primera conferencia juntos en la ruta del saber educación cultura y arte actividad que venimos organizando en el museo de arqueología antropología e historia de la facultad de ciencias sociales de la universidad nacional de trujillo en esta oportunidad siguiendo con las conferencias o la vista las investigaciones la experiencia desde la especialidad de la antropología tenemos un invitado especial quien nos trae un tema muy interesante de valoración de algunas tradiciones culturales de nuestro país antes de presentar a nuestro invitado especial no se olviden que ustedes son parte de esta de estas de estas presentaciones de estas conferencias a través de sus comentarios sus preguntas o sugerencias de repente en estas en cada una de las presentaciones de los miércoles de la noche bien ahora sí paso a presentar al doctor armando medina ibáñez él es doctor en humanidades maestro en administración y gerencia social licenciado en antropología social y bachiller en ciencias sociales tiene una amplia experiencia en formulación gestión dirección y ejecución de proyectos de investigación publicaciones en revistas científicas bajo el sistema de revisión en pares investigador calificado y reconocido por el concitec inscrito en el registro nacional de investigadores en ciencia y tecnología renacid con inscripción vigente hasta el 1 de octubre del 2021 el doctor armando es autor de más de 15 artículos y capítulos de libros en revistas y editores académicas revisor de pares en revistas indexadas internacionales como españa por ejemplo fue decano nacional del colegio de antropólogos y en en el periodo del dos mil dieciocho dos mil veinte presidente del tribunal de honor del colegio profesional de antropólogos y bueno decano nacional hasta hace muy poco el año dos mil veinte además el doctor armando medina es catedrático de pregrado y posgrado en la universidad nacional federico villarreal o docente invitado es parte de nuestra universidad nacional de trujillo en la escuela de postgrado ponente en diversos congresos nacionales internacionales experiencia laboral en el ministerio de desarrollo inclusión social además también trabajó en el para el banco interamericano de desarrollo bits en ecuador par salud banco mundial de estaciones unidas para la infancia unicef fondo de las naciones unidas para la población un un ministerio de salud e instituto nacional de salud muchas gracias por aceptar la invitación estimado armando bienvenido y adelante muy buenas tardes no sé si logras ver mi diapositiva por favor si en breve este vamos a estar ahora sí está perfecto muchas gracias a estimada nancy por por esta invitación y a través tuyo al director del museo de la universidad nacional de trujillo por esta invitación que me han hecho llegar para compartir algunas reflexiones sobre un tema tan importante sobre nuestra cultura y sobre nuestra idiosincrasia de nuestra población andina amazónica los temas eran diversos cuando me propusieron para conversar sobre un tema específico y de pronto quería compartir algo que pueda tener una implicancia del resultado de una investigación entonces eché mano aún a una investigación que dejé a medio hacer cuando inicié unas investigaciones sobre la persistencia cultural del maíz en la campiña de moche y cuando estaba en ese proceso de investigación encontré una relación muy estrecha con una bebida que representaba una identidad y una cultura dentro de esta población mochera que luego después por mis trabajos viajé por muchos lugares del perú y sudamérica y encontré que la bebida tenía una una continuidad en este espacio andino desde el ecuador hasta la patagonia a partir de ahí empecé a hacer algunas averiguaciones y recopilación de información para entender la importancia y la trascendencia de esta bebida por eso es que traté denominando la chicha del consumo divino al desprecio humano un título parece sugestivo pero que lo iremos tratando de explicar en la medida que vamos conversando y entonces cuando empecé a hacer una breve recorrido a través de la línea del tiempo empecé por conocer algo de la historia desde cuando nos viene este hábito y esta costumbre de consumir una bebida que está muy arraigada y se pierden los en los albores de la historia de nuestra sociedad y de nuestra cultura andina y las algunas de las evidencias más representativas la tenemos en los moche quienes eran grandes consumidores de la bebida de la chicha tanto dentro de los espacios sociales como ese encuentro de la celebración con la vida y con las divinidades los moches eran uno de los grandes consumidores de esta de esta bebida sagrada y que se ve reflejado en varios de sus cerámios como evidencia de esa de esa práctica culinaria y que muchos de estos elementos recogen las prácticas cotidianas en la sociedad moche estos cerámios han sido encontrados en diversas excavaciones donde se ve claramente por ejemplo acá dos mujeres con una tela tratando de cernir la chicha para filtrar los conchos de la maíz para que pueda ser consumida con mayor pureza entonces encontramos que el maíz estaba asociado a ese consumo a esa preparación ligado a la feminidad para darle ese sentido de pertenencia o cierto grado de de jerarquía si se quiere de género dentro de la estructura social y familiar de los moche pero cuando empecé a hacer averiguaciones sobre este desarrollo de las de la de la cultura moche y todo el avance del conocimiento y la práctica del consumo de esta bebida revisé unos trabajos de investigación en la que relacionan muy estrechamente entre la preparación de los alimentos y principalmente la preparación de esta bebida que es la chicha relacionado a la cerámica y acá vemos una fotografía en la cual ésta ha sido recogida en unas excavaciones arqueológicas que se hace en ese espacio entre la huaca del sol y la luna en la campiña de moche que hay un espacio abierto en uno de esos espacios se hace una excavación y se encuentran estos estas vasijas grandes que eran preparadas que se utilizaron para almacenar los líquidos como el agua o la chicha que era para el consumo familiar para el consumo ritual o para el consumo festivo o para el consumo laboral también de manera que esto queda evidenciado que hubo una estrecha relación entre el maíz la chicha la cerámica miren ustedes que hay una estrecha relación en ese proceso de una evolución cultural donde no solamente es el producto la chicha como tal sino el contexto en el cual se establecen otros elementos que sustentan y evidencian la construcción cultural de esta población moche definitivamente estos estas tinajas o estos urpos muchos de ellos todavía hemos tenido la suerte de conocer durante mis trabajos de campo por ejemplo que he realizado en muchos lugares de moche y en paixán y en virú encontré a muchas familias principalmente personas mayores que en casa conservaban este tipo de tinajas hechos de arcilla y la pregunta que yo siempre hacía a las señoras que tenían estos elementos para fermento de la chicha le decía por qué no lo hacen en una tinaja de plástico o tal vez en otro otro tipo de recipiente y la respuesta era muy simple porque estas estas arcillas eran curadas y guardaban el secreto de la tierra para darle el sabor especial que tenía la chicha de manera que no pasaba solamente por tener el recipiente si era de arcilla o de otro elemento sino por el sabor y la exquisitez que de ella desprendía por las levaduras que se guardaban en su en su en sus en sus componentes microporosos de la arcilla que después eso servía para darle un sabor especial entonces ahí encontramos una continuidad vean ustedes de la época de los moche y que está presente y que no no ha desaparecido porque tengo tengo referencias de varias personas que practican la perdón preparan la chicha que aún en la actualidad estos cerámios siguen teniendo una plena vigencia si bien es cierto estas este consumo o estas vasijas eran usados digamos para la preparación de la bebida eran también utilizadas con fines rituales de ofrendas funerarias sino también fueron utensilios de la vida cotidiana estuvieron ligados a esa a esa a esa revitalización de encontrar una 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 continuidad en la vida misma de las personas de la sociedad de la comunidad por ello es que en algunas nuevamente investigaciones arqueológicas vamos a encontrar que hay una serie de estatuillas de imágenes que están ligadas a al almacenaje de la comida y la preparación de la chicha entonces por ejemplo ahí vemos las imágenes de la mujer nuevamente la mujer asociada a esa preparación de esa bebida sagrada la caracterización la vinculación que hay entre la mujer la arcilla que se asocia a la pachamama que es mujer y lo más interesante es el maíz porque la el maíz también estuvo asociado a la feminidad y esa feminidad estaba asociada a la productividad y a la reproducción entonces había una suerte de una concatenación de género en el proceso de la preparación de la chicha y por ello es que mantiene esa continuidad en muchos lugares de la zona norte del perú y en las zonas andinas del perú también pasado esta etapa de los moche que fueron uno de los grandes maestros de la de la de la preparación de la chicha pasamos a la época de los de ya digamos de otras culturas y por ejemplo se ha encontrado elementos en la cultura huari se ha encontrado en la zona andina y así vamos de la zona sierra y ahí vamos a encontrar que esa ese primero la preparación del de la perdón el cultivo del maíz estuvo en todos los pisos ecológicos del área andina porque hemos encontrado evidencias arqueológicas que también en la zona sierra se encontraba pues este consumo de la bebida en épocas históricas arqueológicas pero que eso se mantiene en la actualidad en muchos sectores del ande como parte de un proceso de la socialización y que luego después vamos a verlo también asociado en la época inca como vamos a ver como estamos viendo en la fotografía donde este aríbalo ya corresponde a una época posterior pero se mantiene todavía a una estrecha relación miren ustedes esta imagen entre lo que es una chaquitaglia que está probablemente asociado a la agricultura al campo el aríbalo que es el elemento que contiene la bebida sagrada que es la chicha y el maíz que es el elemento central para poder preparar esta bebida tan importante cabe la pena hacer recordar que por ejemplo garcilaso de la vega cuando nos hace una serie de recuentos de hechos en sus en sus comentarios reales él habla de cómo se consumía el maíz en aquellas épocas y él hace varias acotaciones pero entre las que me parece más destacables habla de el maíz tostado es decir consumían la cancha en grandes cantidades las unitas y obviamente la chicha este este cerámico me pareció muy interesante y que vale la pena brevemente comentarlo porque hace un momento yo les decía que la feminidad estaba asociado a la productividad y entonces por ejemplo este cerámico está lleno de granos de maíz y es así tanto ese conocimiento y esa vinculación a la sacralidad de este producto que se le divinizó y entonces el maíz se le conocía como la mamasara y la mamasara era la divinidad de la fertilidad por eso vamos a encontrar que en toda esta área andina siempre se van a preparar alimentos sagrados a partir de este producto tan importante como es el maíz y claro el maíz tiene una propiedad una virtud que está en se cultiva en todos los pisos altitudinales de nuestros espacios andinos y amazónicos y costeños además el maíz es un elemento que no solamente cumple la función de llevarnos una buena nutrición sino también es un excelente medio de intercambio es un medio que socializa un medio que integra es un elemento de prestigio porque quien siembra maíz tiene ciertos niveles de jerarquía y de respeto social dentro de las comunidades o los que las tierras donde se produce más y mejor maíz también son los lugares más apetecibles para este cultivo tan importante de manera que hablar del maíz es hablar primero de una divinidad y de una vinculación entre esos granos sagrados que son el reflejo o la presencia divina sobre la tierra ese es por un lado por otro lado también se recoge una historia en la cual de donde surge la chicha que dice que un buen día de lluvia inundaron esos grandes lugares que se acopiaban el maíz y de pronto se llenaron los los graneros y el maíz empezó a fermentar y empezó a nacer y es ahí cuando todos decidieron pues botar ese producto porque tenía un mal olor y ya no se podía consumir pero una señora toma la la este producto lo hierve y de pronto saca una un líquido que lo empiezan a beber los que estaban en su entorno y no solamente apagaron la sed sino terminaron terminaron con una cierta embriaguez esto llegó a oídos de tupac yupanqui y él experimentó este este caso y vio que dio resultados y a partir de allí dice que empezaron a difundir su consumo masivo de este de esta bebida como es el maíz pero claro es parte de una de una anécdota que reflejan pero hay otros que por ejemplo cuando yo estuve haciendo un trabajo de campo de otra naturaleza en el sur del perú por el altiplano encontré por ejemplo el templo del sol en tiaguanaco y si ustedes ven la imagen está rodeada de granos de maíz entonces encontramos que en el ande también hay un elemento de la vinculación hacia la divinidad de manera que hablar del maíz como ese elemento central de la chicha está vinculada directamente a la divinidad por eso todos los rituales que se hacen en el mundo andino hasta el día de hoy tiene una absoluta y plena vigencia se hace con ofrenda de chicha para el dios sol y para los espíritus tutelares que que están habitando o habitan en todo el espacio de la cosmovisión andina de manera que hablar de la chicha es el elemento vinculante entre el hombre la naturaleza y la divinidad siendo así esta bebida no se podía consumir de cualquier manera y entonces la bebida se tomaba en envasos especiales que eran los queros y estos queros por ejemplo que estamos viendo en la fotografía pertenecen a varios momentos de nuestra historia por las características parecen ser de la cultura paracas y entonces se tomaba de manera ritual en fiestas y ocasiones muy especiales como las que nos toca vivir estos días ayer acabamos de celebrar anteayer perdón el 21 de junio acabamos de celebrar el año nuevo andino donde estamos en el proceso del solsticio y el inicio del invierno entonces todo este proceso de la vinculación de ese de esa ritualidad y del reencuentro con el dios sol se hacía con bebida sagrada que era la chicha y se consumía en queros especiales que eran de oro esta estos elementos simbólicos que vemos acá reflejados eran pues elementos centrales para acercar y vincularnos con el prójimo o con líderes o con representantes de otras etnias o de otros grupos la chicha era el primer elemento central con la que podía uno acercarse a los demás para establecer un buen diálogo y un acercamiento de cordialidad de manera que estos estos cerámios y estos queros son muy importantes en la vida social de nuestros pueblos andinos y vean ustedes que esto no se pierde hasta hace algún tiempo hará más o menos cuatro o cinco años o tal vez un poquito más en mis aventuras de trabajo antropológico estaba realizando un trabajo en en la ciudad de mendoza en argentina que estábamos a las faldas del río del cerro de la concagua y por allí me encontré con un amigo un artesano peruano miren ustedes que desarrollaba un trabajo muy espectacular a partir de la arcilla y nos hicimos muy amigos primero porque yo me encontraba lejos de nuestra patria no y entonces él me dice que era de ancash me refiero al amigo miguel may guay al ancay y era artesano y miren ustedes lo que me regaló un quiero de arcilla con elementos y detalles prehispánicos de la cultura andina claro esto está un elemento estilizado pero él seguía recreando estos vasos ceremoniales como una señal de continuidad de la historia y había mucha gente que lo adquiría ahora no me detuve a averiguar si realmente estos queros lo usaban con fines ceremoniales o eran decorativos pero sea lo que fuere era un elemento de una continuidad histórica que ustedes ven son casi similares a los objetos que tenemos allí pero claro con otros elementos de la modernidad esto qué quiere decir que la historia de nuestros pueblos y de nuestros de nuestra idiosincrasia de nuestra cultura no es una cuestión que ha desaparecido o pertenece a una historia del pasado sino es una continuidad latente que va cambiando de forma pero la esencia se sigue manteniendo este es un primer aspecto importante dentro de la cultura luego revisando los dibujos de juamán poma de ayala encontré un elemento muy importante y que tiene que ver con el mes de junio porque a mí me parecía clave hablar del 21 de junio hoy día estamos ya 23 pero estos días del 1 22 23 24 recuerden las fiestas en el mundo andino en aquella época no era pues de de tres horas o cuatro horas o de un día duraba un buen periodo de tiempo era todo el mes todo el mes de junio pero claro había un día central y entonces en uno de los dibujos guamán poma de ayala quien escribe o hace estos trabajos más o menos por allá por el año 1615 refleja una imagen que acá el primero hace hincapié que está hablando del mes de junio y acá vemos a a huanca huanca y huanca y cusqui miren ustedes con su quero o su o su su elemento que está tomando la chicha pero en este caso él vean ustedes está tomando con una figura emblemática que lleva este vaso sagrado al dios sol entonces en esta época él está tomando y brindando con el dios sol en un quero que contiene la bebida sagrada que es la chicha pero vean ustedes volvemos acá y encontramos nuevamente a esa mujer que es la que prepara la bebida y le da ese sentido mágico del sabor y la intensidad de una bebida que va a ser consumida por la divinidad y el hombre y ahí vemos a la mujer con su recipiente y su aríbalo o objeto de arcilla en la cual provee de esta bebida para el brindis de esta época de acercamiento del solsticio de invierno de manera que hay algunas citas que acá lo he tomado muy rápidamente nada más como para darnos cuenta de cómo ya nuestros cronistas nos reflejan de cómo esa historia de un pasado no es que queda congelado sino empieza a tener una vigencia y una continuidad a través del tiempo y entonces Betanzos nos dice quien escribe en el año 1551 nos dice cántaros de chicha están bien hechos desde que esta fiesta fueron hechas hasta que todas las fiestas del sol se acabe a que estén siempre bien tapados los cuales cántaros llevan cada uno cinco arrobas y hace una alusión a la preparación del maíz la chicha y la cantidad de bebida que había y se consumía guamán poma en 1614 escribe y dice y amor toctoy chicha que de tan bueno tan buena maduraba en un mes está haciendo alocución al tiempo de preparación o la maduración que ésta tenía y esta práctica de guamán poma de ayala lo pude corroborar cuando estuve trabajando en zonas altoandinas por encima de los 2500 metros sobre el nivel del mar donde ya el frío es más intenso la chicha normalmente para ser consumida en un estado bastante fuerte o digamos ya un poco más con cuerpo que le llaman ellos tiene que ser de un mes en adelante porque la chicha tiene un proceso natural de maduración y pareciera que el clima frío tarda un poco más le da una lentitud para que pueda ir madurando de manera tranquila y reposada y entonces en muchos ambientes o viviendas que he visitado en las zonas altoandinas he podido encontrar que en la casa tienen un espacio donde hay cierta nivel de control de la luz control de la humedad y están bien protegidos con algún elemento para dejarlo que repose en el absoluto silencio y la tranquilidad de la penumbra para que pueda tomar su cuerpo necesario y pueda ser una muy buena chicha luego stevenson en 1829 dice he tomado en pativilca y en cajamarca la chicha que fue encontrada en vasijas dentro de huacas o cementerios donde deben haber permanecido por más de tres siglos claro en este caso ya él nos habla de esos trabajos arqueológicos en la cual encuentran estas bebidas que todavía se conservaban en aquellas vasijas lo que quiere decir que esa esas bebidas no sólo no desaparecieron así de simple y para siempre sino se conservaron en algunos espacios y que bueno en este caso stevenson hace referencia que pudo saborear estas bebidas que estuvieron tantos años bajo tierra o bajo protección de algún elemento que estuvo enterrado no de manera que esta continuidad va pasando con el tiempo y vamos dándonos cuenta que la chicha está tomando un eje central en la vida social de las personas va tomando una vida una vitalidad importante dentro de la estructura organizativa de la sociedad de la familia de la comunidad la organización social y dentro de la jerarquía religiosa también o espiritual más que religiosa en el mundo andino hablemos de una espiritualidad porque ya hemos visto cómo se brinda con el dios sol y aquí no estamos hablando de una divinidad pensando como lo plantean desde el lado occidental de una religión si no estamos hablando de una de una espiritualidad de una de un de una presencia divina que tiene unas características de interpretación totalmente diferentes a lo que nos establecen desde el mundo occidental luego seguimos avanzando y de pronto ya en el siglo diecisiete dieciocho tenemos una un visitante extraordinario en la zona norte del perú principalmente en trujillo y estamos hablando del obispo baltazar jaime martínez de compañón quien él registra en nueve tomos toda esa 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 prácticas culturales esos mapas y esos registros botánicos de el de todo ese ese conocimiento de lo que practicábamos se conocían en esta área del norte estos nueve tomos se conservan y se guardan en la biblioteca del palacio real de madrid estos registros de las imágenes se hicieron alrededor del año mil setecientos ochenta y dos y mil setecientos ochenta y cinco donde él vino a cumplir una tarea pastoral propiamente desde la parte eclesiástica pero en el fondo en realidad tenía una una ansiedad de de recoger de vincularse con el otro es decir prevaleció sobre él ese principio humanista social y científico de aquella época por ello es que muchos de nosotros los antropólogos consideramos que fue tal vez un primer etnógrafo que registró esos hechos tan importantes de la vida social espiritual y natural de los hombres de aquella época es así que él hace un recorrido vean ustedes por saña piura guambos cajamarca guamachuco patás luya chillao chachapoyas mollo bamba lamas e híbitos y cholones claro ahora en nuestra modernidad y era la impresión sí pues fueron lugares interesantes y pudo haberlo hecho con la tranquilidad del caso pero nosotros lo estamos viendo desde nuestra comodidad tal vez desde un vehículo que podemos trasladarlos pero en aquella época esto lo tuvo que hacer a pie caminar por todos esos lugares y registrar toda esa información que había pero lo curioso de este trabajo es que martínez de compañón no era el que dibujaba sino él contrataba a los indígenas para que puedan hacer los dibujos y registrar su vida como ellos tenían de aquella época pero era dirigido por algún arquitecto español que acompañaba al obispo de manera que recoger estos imágenes que él transmite en esos nueve tomos nos ubica en un contexto a partir de la vida del propio actor que en este caso no había grabador ahora no había una manera de escribir o registrar el discurso del informante pero vean ustedes él utiliza el dibujo como el elemento clave para registrar el acontecimiento social y cultural de aquella época y así vamos a encontrar una de esas imágenes por ejemplo donde él registra cómo preparaban la chicha en aquella época y entonces las chicherías y las picanterías que eran ya muy conocidas en la época de la colonia han sido muy numerosas en todo el país sobre todo pues en cusco apurima y acucho arequipa moquegua la costa central del norte como lambayeque piura cajamarca por mencionar algunos nada más porque esto está presente vuelvo a decirles en todo el área de andina en ecuador también he tenido la suerte de encontrar grandes cantidades de consumo de chicha en argentina también en chile por supuesto todo este esta práctica del consumo de esta bebida de la chicha termina en la patagonia o prácticamente allá en tierra del fuego donde llegamos pues a un lugar donde dice un cartelito usted ha llegado al fin del mundo porque de ahí a ahí entramos a la antártida bueno en todo ese trayecto y en todo ese lado siempre va a estar presente el cultivo del maíz y la preparación de la chicha bajo sus diferentes variedades y otros elementos por ejemplo en 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 los huarpes que es una etnia que está en la zona de argentina ellos tenían una particularidad de preparar la chicha de maíz de de molle y que también eso lo he encontrado en algún pasaje de las obras de garcilaso lo que quiere decir que también hubo ese tipo de chicha pero no hay mayor registro pero el consumo más masivo más difundido más conocido era la chicha del maíz y ahí vemos nuevamente en el trabajo de martínez de compañión cómo se preparaba la chicha y los elementos que se utilizaban que son los calabazos los surpos y obviamente los grandes cántaros donde se preparaba esta bebida asimismo encontramos estos elementos importantes como es las mujeres nuevamente como las las personajes centrales y claves para poder preparar la chicha y en este caso están haciendo el cernido o el colado de la chicha para separar de las de los granos que pueden haber pasado en mayor tamaño del maíz que se conoce como la jora que era una el grano de maíz que estaba en un proceso de nacimiento o de digamos si pues era un grano naciente entonces luego de que servía en grandes cantinajas pasaban estas tinajas pequeñas después de ser servido y todo lo demás pero utilizaba vean ustedes en el dibujo de martínez de compañión y quiero que fijen bien su atención en esta imagen porque después van a ver que esta imagen que fue del siglo dieciocho lo hemos encontrado no hace más de dos años que todavía se sigue usando entonces esto es lo que nosotros nos interesa ver cómo el que el patrimonio cultural no solamente hay que hacer una división de que esto es historia y esto es lo actual sino la historia es cobra un sentido vivificante la historia se puede reinventar pero muchos elementos nos vinculan a una herencia de un pasado que tenemos que recuperarlo fortalecerlo y lo más importante revitalizarlos porque la cultura no ha desaparecido del todo entonces yo quiero que le fijen la atención a esta señora que tiene una calabaza que está atravesada con una madera por favor ahí le van a poner atención porque más adelante les voy a mostrar otra fotografía entonces miren ustedes todo el proceso de la preparación de la chicha seguimos en estas imágenes seguimos con martínez de compañión miren ustedes qué interesante su trabajo de registro cómo se prepara la chicha nuevamente vemos acá mujeres con sus grandes tinajas de chicha y obviamente que están en el proceso de la colación la preparación que es parte de la habitualidad pero esta otra fotografía me parece interesante porque acá ya vemos a dos señores con características un poco ya más europeizadas probablemente españoles vemos a un señor que ya está en un estado de ebriedad entonces ya utilizaban la chicha los los españoles de aquella época que llegaron a la conquista y estaban instalándose en nuestra patria ya utilizaban la chicha no solamente con fines de calmar la sed o aliviar el hambre sino también con fines de embriaguez que era parte de esa necesidad o de esa de esa cultura que venía arraigado con ellos y entonces vemos al centro una un gran una gran recipiente una calabaza de de que contiene la chicha vemos a una mujer que atiende con la calabaza pequeña que es para brindar y acá vemos a recipientes pequeños que probablemente por las características del dibujo diera la impresión de que es la famosa canchita que hasta el día de hoy cuando vamos a una picantería en el norte o en no en en cualquier lugar de nuestro querido Perú nos van a ofrecer siempre de antemano un un platillo con un poco de canchita para ir como quien dice adelantando o ir haciéndolo como un aperitivo antes de consumir los alimentos entonces encontramos esta fotografía que es propio del siglo 18 nuevamente la presencia de la chicha como ese elemento central del 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 encuentro de toda esta familia pero hay un tema importantísimo que en la siguiente diapositiva nuevamente seguimos con martínez de compañía miren ustedes las las imágenes extraordinarias que nos pasa acá vemos que la chicha y esto ya nos queda de una manera absolutamente clara y contundente que la chicha no solamente cumplía un fin nutritivo o con la finalidad de calmar la sed sino estaba asociada al principio de la socialización y vemos acá dos personajes centrales con una calabaza tomando su chicha pero si ustedes contemplan los rostros de las dos personas están en un proceso de un diálogo casi de confidencialidad y entonces esto me hace acordar a unos trabajos de investigación que en alguna oportunidad realicé conjuntamente con la antropóloga bonnie glass coffin en el norte del perú donde nuestro tema de investigación era para ver la importancia social del chisme y el poder de la palabra y entonces encontramos pues que el chisme era un elemento clave que no solamente era propio de la gente que no tenía nada que hacer sino el chisme el raje era parte de esa sociabilidad y de esa confidencialidad que unía y articulaba a las personas que lo hacía cómplice de determinados diálogos y ese chisme social vamos a darnos cuenta que se mantiene hasta el día de hoy si no vean ustedes los que están siguiendo en esta plataforma cuánto de ustedes cuando se juntan con los amigos acaso solamente es para dar solución a grandes problemas del país no verdad siempre estamos hablando de algo o de alguien y entonces claro unos en mayor intensidad que otros pero es parte de nuestra naturaleza sociabilizadora en este en este gráfico en esta imagen martínez de compañón establece claramente ese tipo de con complicidad de diálogo pero donde es fluidificado a través de un elemento clave que es la chicha de maíz acá lo vemos en esa parte la otra fotografía que estamos observando en esta parte del lado derecho vemos acá ya más de un encuentro social donde por lo que podemos observar hay damas y hay caballeros pero al centro de esta mesa encontramos la chicha como el elemento central nuevamente para para consumir los alimentos o en todo caso para compartir ese principio de articular la relacionalidad y sobre todo entender cómo vinculamos nuestras afectividades emocionales y cómo establecemos ese principio vinculante entre el grupo de la familiaridad o del equipo de trabajo no podemos saber y determinar a quienes están acá pero si podemos establecer esa equidad de géneros donde hombre y mujeres se sentaban en una mesa para compartir y dialogar en torno a la chicha de jora pero hay algo aquí que me llama la atención esta garrafa no será que probablemente también como parte de esa conquista del europeo también trajeron el vino no lo sé pero hay una garrafa que eso no es muy propio de nuestra cultura y estamos hablando del siglo 18 pero en fin ya lo dejaremos para otro momento para analizarlo con mayor detalle pero lo que yo quiero que quede claro de estas primeras diapositivas de martínez de compañón es como él a través de las imágenes nos deja un elemento etnográfico absolutamente claro para entender cómo era la vida social en aquellas épocas y sobre todo cómo se utilizaba la chicha como ese elemento socializante que articula a los seres humanos para encontrarle un sentido a la vida misma este es un tema muy importante que vamos a reencontrar en otras diapositivas que tengo preparada porque este principio de la sociabilidad lo vamos a encontrar vigente hasta el día de hoy hasta el día de hoy vamos a encontrar lo vigente por ello les decía que muchos de estos pasajes que ustedes están notando en las imágenes de martínez de compañón guárdenlo su memoria porque ahora les voy a mostrar otras escenas y ustedes van a darse cuenta que poco hemos cambiado en ese principio esencial del consumo de esta bebida sagrada en aquellas épocas de aquellas épocas a la actualidad pero no solamente miren ustedes y con esto voy a terminar hay más para hablar de martínez de compañón yo creo que en algún momento podríamos pasarnos horas hablando de su obra de él pero con esta le pongo fin a su trabajo martínez de compañón encontré esta esta danza ritual una danza ritual donde hombres representan a las aves y acá vemos a un músico tocando su tambor su flautilla todos dentro de un contexto de la ritualidad pero ese principio de la ritualidad no tiene sentido si no tienes un a un proveedor de la chicha y entonces notarán ustedes que la chicha no solamente era para chismear un rato ni para encontrarnos con los amigos sino también estaba muy importante tenía una vinculación muy importante con las danzas la alegría y ese encuentro ceremonial y ritual y ustedes muy bien comprenderán que la ritualidad era una manera de conectarse con lo divino con lo sagrado que en este caso era el 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 las mamacochas el dios mar el el tata inti el dios sol los apus los cerros tutelares o tal vez esas esas divinidades que los mundos moche tienen muy bien recreado en los frisos de las huacas del sol y la luna que hasta el día de hoy nos siguen sorprendiendo con la majestuosidad interpretativa que están haciendo algunos arqueólogos a estas evidencias que nos quedan de manera que vean ustedes encontramos nuevamente esa continuidad histórica de toda esta presencia de la del conocimiento ancestral de nuestra de nuestra cultura terminando esta parte de martínez de compañión vamos a entrar a una etapa importante que tiene que ver con nuestra con nuestra época tal vez republicana y donde tenemos que que ver que la nuevamente la bebida la chicha sigue teniendo un protagonismo central en nuestra vida social como muy bien lo plantea martínez de este el trabajo de antunes de mayolo quien nos habla que en nuestros antiguos peruanos y por no decir desde épocas prehispánicas hasta la actualidad o tal vez hasta no muy poco tiempo la chicha era consumido en grandes cantidades y no tenían por costumbre nuestros antiguos peruanos de consumir el agua de manera directa por eso es que según él refiere no se sufría con el tema de parasitosis que ese es uno de los grandes problemas que hoy día tenemos en nuestra sociedad nacional y los que son profesionales de las ciencias de la salud si hay alguno no me dejará mentir ante esta situación que nuestros índices de anemia son altísimos y la consecuencia está amarrada a la mala calidad de agua porque no se tiene el control de la calidad de la misma en el caso de los antiguos peruanos no consumían el agua así de manera directa solamente bebían la chicha y al consumir la chicha de acuerdo a antunes de mayolo él nos refiere que al consumirla esta nos da unas levaduras que ayudan la absorción de los nutrientes de otros alimentos que se consumían por ello es que ellos asociaban que la chicha no solamente debería de ser parte de un encuentro festivo religioso sino era parte de la vida misma y ahí podemos encontrar que hay tipos de chicha hay una chicha fresca que puede ser de dos de dos tres días cuatro días cinco días porque hay una chicha que le daban a los niños menores de tres años cinco años aproximadamente pero era una chicha de dos tres días era una chicha muy fresca luego había una 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 chicha de más días que era consumida por las en el digamos por los niños por las mujeres es decir por el entorno familiar del día a día pero había una chicha con mayor grado de fermentación que normalmente eran consumidos los hombres por los hombres en sus faenas del día a día en el campo en la agricultura en la construcción en los desarrollos de de todas estas infraestructuras de riego etcétera y había una chicha festiva la que te llevaba con una dosis de mayor grado de de maduración y obviamente te llevaba pues a un grado de embriaguez con mayor facilidad de manera que tenemos varios tipos de chicha con graduación alcohólica y que eran consumidas dentro de la estructura de la familia por tanto nuevamente el secreto de esas buenas madurez de la chicha estaba en manos de la mujer porque ella conocía muy bien es más yo tuve la suerte de conversar con muchas mujeres por ejemplo en catacaos y en pacora cuando estuve conversando con algunas mujeres y les preguntaba si me podrían permitir tocar una una fotografía a la barrica donde la una señora que tenía pues unos de esos elementos de arcilla muy antiguo y me pareció extraordinario tomarle una fotografía y entonces la señora me dio una respuesta muy interesante me dijo señor yo no le puedo dejar entrar ahí y yo le pregunté obviamente por qué y la respuesta me dijo lo que pasa es que esa chicha o esa garrafa la arcilla o esa chicha que estaba en un proceso de fermentación era muy celosa si lo veía otra persona que no fuera ella la chicha dejaba de tener la exquisitez que debería de tener entonces encontré en ese discurso que la chicha no solamente era por la calidad de productos que le incorporabas porque ya después sabía que le han agregado pues una serie de cereales sino también por el secreto del cuidado y la personalización que hay en torno a esta bebida porque ya cuando estuve trabajando también en la zona de de puno de varios lugares de la zona del altiplano allí encontré por ejemplo que preparaban la chicha de quinoa de la cañigua hacen también una chicha pero esa chicha era muy diferente a la chicha de maíz que se prepara en la región norte del perú entendido esta esta situación llega pues por ahí el año 1820 y entramos a un proceso de la república y estamos con este tema de la de entrar a a una a una nueva etapa de nuestra vida social ya había para eso ya había terminado pues el habíamos estado con el proceso de la llegada de los españoles ya se habían producido las guerras y fratricidios antes con la llegada pues en el año 1520 20 ah pero ahí permítame hacer una breve acotación que se me estaba pasando miren ustedes que por el por esos años cuando llegan los españoles no se olviden como un dato histórico nada más llega el padre valverde y va a buscar a atahualpa allá a cajamarca y entonces atahualpa no podía más que recibir a su visitante con los honores que se merece un personaje como el señor valverde y el inca atahualpa lo recibe y le ofrece un quiero lleno de chicha este quiero era una según refieren los historiadores este quiero era de material de oro y contenía esa bebida sagrada que era la chicha le ofreció con las dos manos porque en el mundo andino nunca se ofrece algo con una sola mano porque eso significa desprecio tomado las dos manos le aproxima al padre valverde el padre valverde lo primero que le cruzó en la cabeza estos indios me quieren matar me quieren envenenar agarró la chicha y se lo tiró al piso tremenda ofensa que hizo a atahualpa atahualpa estaba pues ya me imagino imagínense ustedes enfurecidísimo o sea tú le ofreces y te lo tira esa bebida sagrada entonces era un primer choque cultural porque no entendió el padre valverde que esto no era que le estaba ofreciendo una bebida cualquiera ni en un momento cualquiera sino era el primer punto de acercamiento y diálogo acto seguido claro siguió la conversa el padre valverde le empieza a leer algunos pasajes de la biblia y atahualpa muy confundido le pregunta de dónde salían esas frases que él le decía y el padre valverde le comenta que era de este libro que era la biblia la palabra de dios toma la biblia le da atahualpa atahualpa abre la biblia mira unas rayas no comprende nada no significa nada agarra y tira la biblia también por los suelos después de ese encuentro ustedes ya conocen la historia de nuestra patria se desató las guerras primera incomprensión de diferentes que nos trataron de entenderse recíprocamente y terminó pues en esas guerras fratricidas que ya conocemos en fin nada más les quería contar esa anécdota para que vean nuevamente la chicha como el elemento clave que al ser despreciado miren ustedes también lo que ocurrió desde aquella época pero bueno quería ya para pasar a esta época más actual resulta que revisando un poco la literatura encontré que por el año 1820 no llega por el perú jose de san martín ya ansioso de buscar la libertad de estos pueblos de américa ya muchos habían sido libertad libertados en su momento y entonces él llega un poco huyendo de jose canterá que era el el otra parte que estaban en unas disputas entonces llega al a nuestro a la ciudad llega a lima y por esa época ya se venía entonando y entonces se juntan los indígenas de aquella época y los esclavos que habían por aquella época y entonces nada menos que José de la Torre Ugarte y José Bernardo Salcedo crean una canción que era 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 una marcha nacional que le llaman la chicha y esta canción o esta melodía patriótica que obviamente después no tuvo el asidero dentro de la legalidad pero sí se entonó por primera vez en 1822 en el teatro segura y fue cantado por Rosa Merino si ustedes miran los personajes que estoy haciendo referencia son los mismos que después cantaron el himno nacional del Perú pero antes de llegar al himno nacional del Perú se entonaba y se cantaba de manera patriótica la canción la chicha lo he copiado acá de maneras abruptas no lo voy a leer porque lo pueden encontrar de repente en internet y lo pueden leer con mayor detalle pero solamente voy a referirme a algunos aspectos importantes que esta canción refleja sobre esta bebida y nuevamente miren ustedes lo que nos dice patriotas el mate de chicha llenar y alegres brindemos por la libertad nuevamente utilicemos la chicha para celebrar nuestra libertad y a nuestra cabeza la chicha se huele y hacerse suele de maíz o maní y entonces ya nos está poniendo dos elementos claves que en ese momento se consumía y se preparaba de manera abundante la chicha de maíz y la chicha de maní por eso es que ellos recogen de ese sentir de los pueblos indígenas de aquella época y lo reflejan en la canción que viene a ser una canción patriótica y entonces más adelante nos dice que el inca la usaba en su regia mesa y claro ya nos está ubicando de que esta bebida no era cualquier bebida era una bebida que lo usaba el inca en su regia mesa es decir dentro de las exquisiteces que la plebe de ese entonces tenía para sus séquitos pero más adelante en el pasaje de esta canción dice oh licor precioso, oh licor peruano, licor sobrehumano miren qué maravilla, oh licor precioso, oh licor peruano licor sobrehumano, mitiga mi sed oh néctar sabroso del calor de oro del indio, tesoro, patriotas bebé miren ustedes ese nivel de interpretación que le dan en esta canción patriótica que es un símbolo de bienvenida y de ese regocijo que ofrecen a José de San Martín entonces le están ofreciendo lo mejor y si ustedes notan en la canción cuando ustedes ya lo revisen a mayor detalle se darán cuenta que está asociado a la bebida y a la buena comida hace unos días nomás me pidieron para dirigir una mesa sobre la identidad cultural y la gastronomía en la región norte bueno, esta canción nos hace sentir nuevamente que la identidad de nuestros pueblos y de nuestra cultura necesariamente está arraigado a la buena comida y a la buena bebida necesitamos revitalizar nuestras nuestras culturas regionales de la alimentación porque mantienen una vitalidad y una vigencia con todos sus elementos propios de sus ecosistemas porque en otro lugar no podré encontrar ese por ejemplo ese limón ese ajicito mochero que solamente ahí en moche se puede comer por ejemplo es propio de ahí y le da un sabor especial a sus comidas de manera que esta canción nos refleja lo que les acabo de mencionar pero vuelvo a reiterar vean ustedes cómo nos propone a la chicha como un licor sobrehumano es decir ya no lo pone al nivel subliminal y es más si ustedes se encuentran ahí hay algún pasaje donde dice que esto es mejor que el vino y la sidra y la hiedra que traen de otros lados es una canción espectacular de cómo refleja el sentir de la importancia de esa bebida como es la chicha porque no solamente vuelvo a hacer la referencia es para calmar la sed o el hambre sino es la chicha es el elemento como esa como esa sangre revitalizante que nos articula y nos une a nuestra gente y a nuestro pueblo para reconocer para acercarnos para vincularnos para familiarizarnos por eso es que lo pone que es un licor sobrehumano y que es un néctar sabroso del color del oro interesante su canción de él pero no solamente eso revisando algunos poemas de Vallejo que también dicho sea de paso un santiaguino un hombre universal un poeta impresionante él no escapa a estas a estas delicadezas y a estas exquisiteces del consumo de esta bebida o de este néctar sagrado y entonces revisando Trilce por ejemplo un poemario extraordinario de él que probablemente muchos de ustedes lo conocen en esa parte donde habla de sus poemas de las nostalgias imperiales en el poema uno habla pues de lo que refleja y dice en los paisajes de Manciche labra imperiales nostalgias el crepúsculo que nos está diciendo ahí estamos recordando la historia probablemente de los Moche de los Chimú ahí hay ahí está la historia esa nostalgia del crepúsculo porque hay una historia que ya no está pero que lo guarda dentro de sí y luego dice labra se la raza en mi palabra como estrella sangrante a flor de músculo y él entonces se pone a disposición de esta historia y dice mi palabra allí en mi palabra se labra la raza es decir quiero evidenciar una historia que está vinculado con un pasado maravilloso que brota en él como la sangre en flor del músculo es decir tan igual como usted se pincha el brazo o la mano inmediatamente brota la sangre bueno en este caso él dice que esa historia se labra en su palabra y brota de manera espontánea como la sangre a flor de músculo luego más adelante dice y él miren ustedes que impresionante a mí me encantó este poema porque después él no se hace problema articular con las otras culturas que vienen de otro lado del mundo y él dice y el campanario dobla no hay quien abra la capilla diríase un opúsculo bíblico que muriera en la palabra de asiática emoción de este crepúsculo miren ustedes ahí nos vuelve a hablar de elementos religiosos de la otro lado del mundo el campanario la capilla y el opúsculo bíblico elementos que está ligado a la religiosidad de occidente arriba nos habla de esa historia de los moche de los chimú de esa sangre a flor de piel pero por otro lado nos dice acá tenemos otras culturas que es la religión católica o está vinida de otro lado del mundo pero más abajo hay un tema que a mí me pareció súper interesante cuando dice un pollo de tres potos es retablo en que se acaban de alzar labios en coro la eucaristía de una chicha de oro ¿qué nos quiere decir en este pequeño párrafo César Abraham Vallejo? y nos dice esto en un pollo de tres potos en primer lugar está haciendo referencia a esos calabazos gigantes que eran para el consumo de la chicha que así se le conoce a estos elementos donde se guarda la chicha o se sirve la chicha en grandes proporciones y entonces él mira esos tres potos como ese retablo como el espacio sagrado donde se acaban de alzar los labios en coro porque todos están sedientos por querer disfrutar el contenido que coardan esos tres potos gigantes para ser disfrutado pero vean ustedes en la última frase quieren disfrutar la eucaristía de una chicha de oro frase potentísima porque miren ustedes cuando él habla de la eucaristía es una es un momento religioso del proceso de la ritualidad en la misa donde usted consagra el vino como la sangre de Cristo y la hostia como el cuerpo de Cristo entonces es el elemento central que pone la presencia de Dios en ese momento ritual de la misa pero en este caso él asocia y dice la eucaristía de una chicha de oro y entonces él asocia que nosotros no tenemos vino para llevar ese cuerpo de Cristo si no estamos llevando a esa chicha de oro la presencia del Dios Sol que se encarna en una bebida sagrada para ser disfrutados en un contexto ritual un poema extraordinario luego hay otro poema que es muy buenísimo también el poema tres porque no se olviden que 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 Vallejo este recoge mucho el sentir de la gente de Santiago de Chuco de las costumbres de sus fiestas sus tradiciones y lo refleja en los versos de manera vivida y de una manera extraordinaria y entonces él empieza y nos dice madrugada la chicha al fin revienta en sollozo lujuria pugilatos entre olores de uria de pimienta traza un ebrio al andar mil garabatos que nos está diciendo ahí nuevamente que la fiesta porque esto está refiriéndose a un contexto de celebración la chicha revienta en sollozo lujuria y pugilato es decir la embriaguez te lleva a llorar a ser enamoradizo las peleas que no terminan y unos desencuentros de toda naturaleza los olores de uria asocia a los meaderos espontáneos que hay alrededor de las casas o de algún poste por allí porque los borrachos no tienen pues esa delicadeza y mucho menos en los pueblos no tenían baños para poder brindar ese servicio a los comensales o a los parroquianos entonces esos olores a uria y luego le pone la pimienta que está asociado a la comida es decir la celebración la lujuria la comida pero no te olvides que también hay buena comida y bueno el borracho que va caminando haciendo garabatos mañana que me vaya se lamenta un romeo rural cantando a ratos y entonces caldo madrugador haya de venta y brinca un ruido aperital de platos que nos quiere decir nuevamente que por allí algún romance algún enamoradizo queda sufriendo y solamente le queda pues recordar que de repente algún amor fugitivo o tal vez algún algún amor de primera vista no sé o algún desencanto amoroso todas estas cosas va quedando como ese ese romeo del romeo y julieta de Shakespeare y luego te habla de ese de ese romance pasa a contarnos de que ya hay el caldo madrugador es decir has celebrado toda la noche has comido toda la noche perdón bebido y entonces necesitas un buen caldo de gallina un caldo de cabeza caldo de cordero ya hay a la venta y brinca un ruido aperital de platos es decir empezamos a ver y a relacionar nuevamente ese esa esa necesidad y ese deseo por compartir las comidas y entonces nuevamente ya sigue pues van tres mujeres y el bongolfo lejos el río anda borracho y canta y llora la prehistoria del agua y tiempos viejos y al sonar una caja de tallanga como iniciando un huayno azul remanga sus pantorrillas de la safrán de aurora entonces que nos quiere decir nuevamente pues que la la música el huayno y todos estos instrumentos porque la caja de tallanga es una flautilla con su tambor similar a lo que hemos visto en el trabajo de Martínez de Compañol y como nos nos refleja todo ese sentir de la alegría la celebración y el compartir entre la buena comida y la chicha en abundancia para las celebraciones festivas y por qué me pareció importante tocar este punto acá porque hay que recordar no se olviden que Vallejo Vallejo fue acusado de haber incendiado un local comercial por allá por el primero de agosto de 1920 cuando ya estaba por terminar la fiesta lo vincularon con otras personas y que después tuvo problemas incluso de persecución y de cárcel porque lo asociaron que él había incendiado pues la casa perdón el negocio de una persona que después ha sido absuelto de aquel de aquella acusación pero eso le trajo grandes y graves problemas y probablemente está asociado y vinculado pues a estos pugilatos y a estos descontroles que la chicha se bebía en abundancia en aquellas festividades bueno para irnos acercando ya un poco más a nuestra a nuestros tiempos actuales les dije que recordaran la imagen de martínez de compañón donde era una una calabaza atravesada por una madera acá ustedes tienen la fotografía esta fotografía la es ha sido registrada más o menos hace tres cuatro años en por allá en el norte del perú catacaos y miren ustedes nuevamente una mujer en su cántaro preparando y volteando la chicha pero vean ustedes con el mismo elemento que se utilizaba en el siglo dieciocho entonces cuando vemos estos temas decimos de qué hablamos cuando nos referimos a hechos históricos como hechos congelados cuando vemos que muchos elementos de la cultura se mantienen con plena vigencia y ahí viene un tema de la revitalización y trabajar con las identidades regionales hablar con el patrimonio cultural y entonces ahí necesitamos meterle fuerza trabajar con entusiasmo para que estos elementos se mantengan como parte de nuestra herencia social y cultural pero claro ya aquí hay una combinación muy interesante esto me lo ha pasado un amigo que es José Querebalú un gran amigo un antropólogo que hace poco estaba haciendo su trabajo por Piura y entonces le pedí que me tomara una fotografía pues y le pedí que se fuera a tomar unas chichas por allá y tomó la fotografía y me mandó estas que es bien interesante porque vean ustedes la jarra es de plástico el recipiente ya es de otro material parece plástico pero lo más importante el que va el que el elemento que va a tener una cercanía a tus labios es decir lo que va a tener un asunto personalizado todavía está asociado a las calabazas entonces creo que esta continuidad de la historia de los de la de la chicha está vigente pero aquí nuevamente encontramos unas fotografías de la actualidad nuevamente y acá vemos a la señora que ya se reinventa y entonces tiene el mismo elemento la misma estructura de el calabazo del siglo XVIII que nos presenta Martínez de Compañón pero en esta vez lo ha lo ha lo ha perforado en un balde para poder en un balde de plástico para poder ventear la chicha pero claro aquí está bajo la asesoría de la abuela que es la conocedora del secreto del buen secreto de cómo se prepara la buena chicha entonces yo creo que uno de los aspectos importantes que vale recabar y revitalizar en estos temas de la identidad y el patrimonio cultural está ligado en primer lugar que la chicha no solamente es una bebida que se consume en determinados lugares y a un precio que sea sino en su momento las chichas marcaban una identidad de la familia y entonces había lugares que tenían chichas más sabrosas que otras y entonces podías disfrutar de la diversidad y cada familia o mejor cada mujer tenía sus propios secretos para darle la exquisitez que solamente ella podía guardar como una herencia de su cultura y de su familia entonces en primer lugar hay que reconocer allí revitalizar la identidad de las familias con las características de su chicha propia y con sus propios secretos porque ellos así le llaman al secreto para darle un valor adicional a esta bebida sagrada el otro aspecto importantísimo que a mí me ha parecido créanme que yo he viajado en toda el área andina desde Ecuador hasta la Patagonia por todos los lugares de nuestros Andes peruanos Ecuador Bolivia Argentina Chile todos estos lugares lo he recorrido y cuando he estado en grandes ciudades la chicha no existe no conocen nadie lo habla nadie lo comenta pero cuando tú encuentras y te vas a las zonas más altoandinas o las zonas más apartadas vas a encontrar que el principio de un hogar de una bienvenida de una generosidad siempre se ofrece con un buen vaso de chicha no puede percibirse un hogar y no se puede valorar a una mujer si es que ella no tiene el cariño que ofrece en su hogar que es la bebida sagrada como la chicha y aquí no se trata de que porque el hombre lo hace o la mujer no lo hace no es por esa vinculación de feminidad que hay entre la saramama la pachamama y la mujer es como suerte de una complicidad de la feminidad por eso el calor del hogar se expresa en la calidad de la chicha que se ofrece y siempre vamos a encontrar esto en muchos lugares así esta es otra imagen donde vemos la señora que nos recibe cuando vamos a verlo y ofrece su chichita siempre la bienvenida la cordialidad y aquí hay un tema interesante también de las señales y las simbolizaciones esto nuevamente me lo pasó mi amigo José Querebalú una chichería ya con cierta modernidad con su balde de plástico pero lo que no ha perdido de esencia es la bandera blanca que si ustedes ven arriba es una señal que acá se vende la chicha y ya está lista para ser consumida cuando esta se termina se baja la bandera y ya no hay cuando yo andaba por el Cusco encontré que las chicherías eran la utilización de la bandera roja y entonces cuando tú vas a la chichería miras la bandera roja y ahí te ofrecen pues la bebida pero hay algo interesante que la chicha la bandera roja está asociado pues a que ahí también puedes comer alimentos y también puedes escuchar música entonces hay una suerte de una combinación miren ustedes en la zona andina en la chichería de Cusco encontré la bandera roja y en el norte la bandera blanca entonces les voy a leer lo que mi amigo José Querebalú nuevamente me escribe cuando yo le pregunto ¿cómo has hecho para recoger el campo? y entonces me dice yo le pregunté si es que ahí también se podía escuchar música porque normalmente eran las músicas propias del lugar y él me dice claro que sí se escucha pura cumbia como armonía 10 aguamarina corazón serrano también si quieres puedes comprar comida o lo haces el ceviche te cuesta de 10 a 15 soles y también puedes comer tu pescado frito el sudado y a esos lugares que son las chicherías llegan grupos de amigos y familiares y son chicheríos que están miren esta parte me pareció genial nuevamente estos chicheríos están asociados o están ubicados en los asentamientos humanos en los barrios periféricos excluidos marginados es una bebida para población excluida por eso es que la ponencia yo le ponía ese título medio sugestivo del consumo divino al desprecio humano miren ustedes mientras que hemos revisado toda la primera parte que la historia estaba en las mejores mesas del inca hoy lo encontramos la chicha pero en esos lugares periféricos y medios marginados y esto mismo encontré cuando yo estaba en Cusco y esto mismo encontrado cuando he caminado en muchos lugares de nuestro país en las grandes ciudades tú no encuentras una buena chicha de jora en las grandes ciudades lo utilizan sí pero como con un condimento para alimentos pero para consumirlos como tal no lo encuentras en ningún lado pero si lo encuentras en los lugares periféricos porque ahí está la gente la gente de pocos recursos económicos puede ser y otro que son la procedencia de migrantes que la arraiga a una historia y entonces los chicheríos nuevamente siguen siendo los espacios para hermanarnos para encontrarnos para compartir nuestros dolores nuestras alegrías nuestros sufrimientos escuchar la buena música y etcétera entonces estos espacios nuevamente siguen siendo lo que veíamos en el trabajo de Martínez de Compañón y que más adelante lo hemos visto con los poemas de Vallejo comida y bebida siempre de la mano no se abandonan de todas maneras él ya me manda esto ya creo que lo hizo con mala intención porque yo al verlo esto no saben como me ha dado unas ganas de comerme un ceviche de su respectiva caballita pero claro él ya este lo está encontrando en un restaurante de Piura y entonces ya le ofrecen a él claro supongo porque lo ven ya medio medio de la ciudad le ofrecen en su garrafita de vidrio su vasito de vidrio pero lo más importante estas caballitas albresas alpresas con su yuca su camotito su choclo y obviamente sus arandajas y todo lo demás nuevamente relación estrecha entonces la picantería o la chichería siempre va a estado al consumo de los alimentos propios del lugar este es en uno de mis trabajos de campo que estoy en el Cusco creo que estoy en Casca me ofrecieron a la llegada nada menos que un caporal de chicha para poder iniciar mi trabajo de campo y un caporal creo que alcanza un litro de chicha porque era un vaso gigante pero bueno habría que aceptarlo porque era el punto de inicio de su trabajo era la manera como se ofrece la chicha por ejemplo esto me tocó en la zona de Catca si no me equivoco muy bien estas fotografías es una fotografía que encontré en uno de mis archivos personales de una de mis trabajos de campo esto es cuando estuve trabajando en Chumbivilcas estuve haciendo trabajo de campo en Chumbivilcas en Yique Colquemarca en en este no recuerdo ya otros lugares como 15 20 comunidades trabajando y haciendo mi trabajo de campo participando de los ceremoniales de las fiestas de los rituales y etcétera ese era mi trabajo y entonces aquí estoy miren ustedes a la fotografía que está en la parte superior de la esquina derecha vemos que yo estoy acá participando de una techa de una casa aquí ya hay una casa parece que es una persona joven que se han casado y entonces están construyendo de la casa pero la construcción de la casa siempre es de un asunto familiar y colectivo y aquí ya están en la techa entonces ven ustedes arriba los hombres trabajando y todo lo demás entonces yo participé de la ceremonia obviamente yo también fui parte del equipo de la techada llevando las calaminas yo no me podía subir arriba al techo porque bueno no tengo destreza para trepar en esa en esa rigurosidad que lo hacen pero sí yo cargaba las calaminas ayudaba a cargar la madera a mover las escaleras etcétera entonces yo era parte del trabajo colectivo para ir entendiendo el significado de cómo se construye una vivienda y cuál es el sentido de una vivienda y el simbolismo que se le da dentro de una familia andina entonces llegado a las 12 del mediodía encontramos pues el almuerzo y acá vemos a las señoras con sus respectivas ollas las mujeres están para un lado asociado a la comida acá están los hombres que están trabajando acá yo me encuentro sentado con mi plato ya con la buena presa que me dieron allí un buen guiso de carne con sus papas su chuño y acá al frente mío estaba la barrica de chicha y al centro tenía una maderita que luego después acá en la parte superior de la fotografía vemos la barrica de chicha con una taza y un baldecito pequeño esto estaba disponible para todos los hombres o todos los niños o todas las mujeres que en ese proceso que están ayudando a la techa de casa tiene sed entonces la botijita estaba siempre llena tú ibas simplemente con esta jarrito sacaba si te servías en tu taza y podías tomar la chicha que tú desees claro en este caso y al momento del almuerzo es la señora quien empieza a repartirnos nuestra tacita de chicha para sentar nuestro respectivo almuerzo entonces esta fotografía me pareció interesante para ver cómo la continuidad de nuestra historia y de nuestra vinculación hacia esta bebida sagrada se mantiene con absoluta presencia y vigencia porque este trabajo de campo lo he realizado en el año dos mil dieciséis me parece que estuve trabajando por estas zonas en en chamaca chamaca colquemarca pitumarca todas esas zonas de la altura de cusco también estuve y encontré estas prácticas muy habituales no había familia que no tenía una botijita donde preparaba la chicha lo que eso me reafirma de que si lo utilizamos nosotros este patrimonio cultural de nuestros pueblos que es el consumo de la chicha como parte de la identidad y la familia creo que podríamos contribuir a disminuir la anemia porque por lo menos los niños ya no estarían tomando agua del río o tomando agua pura sino estarían tomando su chicha de jora pero habría que hacer toda una campaña de revitalización de este patrimonio cultural de nuestra identidad de nuestros pueblos andinos y amazónicos luego aquí me quiero detener muy puntualmente para que vean que el estado peruano no es que no se haya dado cuenta de que la chicha es algo importante para nuestro país aquí solamente he tomado tres resoluciones donde se ha declarado patrimonio cultural de nuestra nación las picanterías y las chicherías por ejemplo esta resolución que sale el 4 de noviembre del 2015 ¿no? primero declaran una picantería declaran como patrimonio cultural a las chicherías de Cusco y a las chicherías de Piura porque hay que revitalizarlos entonces si ya está esta norma como patrimonio cultural ¿qué nos queda a nosotros como profesionales de las diferentes áreas o en los diferentes sectores? simplemente dar cumplimiento a esto y promover y articular con las políticas sociales y las políticas de estado para que se ponga en vigencia este consumo de esta revitalización de esta cultura luego esa misma fecha sale la resolución del patrimonio cultural de las picanterías del departamento de Tumbes y luego esa misma fecha sale la declaración del patrimonio cultural de las chicherías lambayecanas aquí ya vemos que las picanterías y chicherías de Cusco Piura Tumbes y Lambayeque son patrimonio cultural de la nación esto es una excelente noticia pero lo importante yo solamente a propósito he copiado se resuelve se resuelve porque es la parte más importante lo que dice de la norma he resintetizado en estos tres cuatro elementos claves primero que coinciden plenamente que la chichería es un espacio de socialización es decir es el espacio del encuentro de la familia de los amigos de la familia igual como veíamos en el siglo XVIII miren ustedes se mantiene la continuidad histórica alimentación porque te venden la comida propia de lugares o sea ir a comer a una picantería es ir a comer un buen ceviche un buen buen alimento de pescado o otro elemento propio de la zona luego como bebida que simplemente tomar por tomar de repente para chismear dialogar conversar no sé tranzar lo que pueda ser pero la bebida como el evento de ese lubricante social luego la chicha como identidades locales que crea ese espíritu de crear lugares que son propios de la diferenciación de un lugar a otro por la característica de la calidad de su chicha y vamos a encontrar que hay mucha diferencia entre tomarse una chicha en Lambayeque en Tumbes en Piura en Cusco y en Puno es totalmente diferente las chichas son propias de los lugares y hay que respetar para construir identidades locales además la chicha es la herencia social y cultural de los pueblos entonces y no solamente ha quedado ahí sino esta pintura me pareció muy bonita donde vemos las mujeres también disfrutando de su chicha los hombres es decir una escena familiar pintado en un cuadro que refleja esa familiaridad aquí solamente para puntualizar y ya casi voy terminando la ponencia es para no dejar de lado los tipos de chicha que hay hasta acá me he referido básicamente a la chicha de maíz a la chicha de jora a la chicha de quinoa a la chicha que se consume en la zona costa y en la zona sierra pero no nos olvidemos que nosotros también tenemos una zona amazónica y ahí también se produce una variante de la chicha que normalmente se le conoce como el masato que se prepara a partir de la yuca el pijayo y entonces nuevamente encontramos estos tipos de masatos en diferentes niveles de maduración alcohólica y claro la preparación es muy diferente porque la chicha en el mundo andino o a partir del maíz se prepara básicamente con el hervido y la fermentación acá básicamente se produce con la ensalivación para que esas levaduras de la saliva de las mujeres pueda generar el fermento necesario y pueda alcanzar un grado alcohólico que es compartido dentro del entorno de la familia entonces también hay masatos de diferentes niveles y graduaciones alcohólicas he encontrado masatos muy dulces muy tiernos hay masatos bastante regulares y hay masatos pues que con dos vasos ya empiezas a mirar estrellitas ¿no? es porque tiene sus graduaciones alcohólicas que depende del grado de maduración y nuevamente el masato solamente lo preparan las mujeres porque hay una vinculación de la feminidad donde hay una suerte de una complicidad de género para que pueda tener el cuerpo y la consistencia de un buen masato para la familia acá nuevamente en uno de mis trabajos ya salgo de la zona andina también he recorrido muchos lugares de la amazonía acá tengo dos escenas diferentes en primer lugar cuando yo visito a una autoridad de un pueblo para poder entrar a la comunidad y poder trabajar converso con el APU que es la máxima autoridad de la comunidad que está con su respectivo atuendo él me recibe con el respeto que se merece él está vestido de manera elegante para recibir a un a los a nosotros nos llaman este no nos dicen mestizo este tienen un nombre no recuerdo ahora el nombre pero bueno voy a ponerme para un mestizo no me recuerdo ahorita el nombre pero bueno entonces él va a recibir a un mestizo y él está vestido de manera elegante con su tawaz que es una gorra de plumas de aves su collares sus buenos aretes y su serpentín de semillas entonces él está recibiéndome de buen aprecio y como él ya vio que voy por una buena acción a su comunidad entonces me da la bienvenida y la aceptación como debe de ser y lo primero que hace es ofrecerme un cántaro de masato entonces acá yo tengo que tomar estoy tomando el masato que el apu me ofrece y a partir de allí se me abren las oportunidades para poder mantenerme y trabajar en la comunidad esta otra escena me parece una de las más extrañas y de las pocas que he podido recabar porque fue la única vez he viajado por muchísimos lugares de la amazonía muchísimos lugares de la amazonía y pocas veces encontré esta escena en la cual la señora es la que me da de beber el masato llegué a una de las comunidades indígenas de la amazonía y normalmente ahora ya el hombre te ofrece o viene la mujer y deja el masato en la mesa y bueno y de ahí te sirves y consumes pero la manera tradicional de cómo era antes el consumo del aprecio a un visitante a tu hogar era que el hombre esperaba sentado en un banco que se llamaba el chimpuy un banco grande y él con su lanza y con su tawasta como lo vemos acá el señor era el jefe del hogar entonces él autorizaba a la mujer de la casa que era normalmente la esposa para que me atendiera y diera la bienvenida a la casa entonces la primera señal de cortesía que me ofrecía llegar a casa era la señora salía con un como ustedes ven acá con un recipiente repleto de manzana y ella con sus dos manos me da de beber entonces yo acepto con las dos manos porque yo todo eso ya tenía que haber aprendido las reglas de la cortesía agarro con las dos manos y tengo que tomar hasta terminar el recipiente de masato que me está ofreciendo termino el masato recién ahora sí paso a conversar con su esposo y la comunidad entera estará a mi disposición para poder trabajar con ellos porque ya somos amigos es más yo en su casa de él me quedé casi como 20 días porque yo tuve que hacer mucho trabajo de campo y entonces me quedé como 20 días me ofreció la comida me ofreció un lugar donde hospedarme y eso era nada más lo que yo necesitaba porque en medio de la amazonía no necesitas otra cosa y mi trabajo yo tenía que hacerlo con la comunidad salir a hacer mis cosas que tengo que hacer pero él me ofreció gracias a este recibimiento que me ofreció su esposa es una de las pocas fotografías que he podido registrar en esta escena que para mí fue la más gratificante y la más hermosa que me tocó vivir durante mis trabajos de campo en la amazonía peruana por otro lado ya para ir terminando yendo a la parte más fea hasta ahí hemos hablado cosas hermosas de la chicha la bebida y todo eso llegamos ya a nuestros tiempos modernos donde ya nuestros jóvenes ya poco consumen la chicha por una serie de estigmatizaciones que se le ha dado y empezamos pues a mirar a una serie de elementos que la chicha se le vincula a la pobreza al desorden al caos y en algunas entrevistas que hacía algunas personas de por qué no toman chicha y las respuestas que me daban que era una chicha que lo preparaban de manera sucia que no tenían recipientes adecuados que no tenía la higiene correspondiente te provocaba ciertas indigestiones estomacales el miedo a que te pueda causar cierta enfermedad por consumir una chicha poco higiénica apestaba muy feo las personas que vendían no tenían los cuidados de una buena imagen como para presentar y venderte la chicha con cierta delicadez en el cuidado personal y cosas de esa naturaleza conclusión preferían tomarse alguna bebida gasificada o alguna bebida pues alcohólica propio de nuestros tiempos y así entonces de eso se desprende pues no que ya llegan pues las nuevas tendencias y empezamos a darle a todo eso huachafo inacabado desordenado informal marginal empezamos a darle ciertos nombres la prensa chicha cuando vemos a un periodismo poco serio economía chicha cuando empezamos a hablar de la informalidad de la gente que no tiene una no quiere insertarse dentro de una de una sociedad nacional más proactiva hablamos del crédito chicha aquel que no tiene o no sirve o no se establece dentro de ciertos parámetros legales o formales etcétera entonces la chicha de ser ese elemento clave de ser consumido en las mesas del inca y la élite y toda la gente más más interesante de nuestra historia de nuestra patria y que termina siendo reflejado en esas y en esas canciones patrióticas que se cantó antes del himno nacional y terminando en versos hermosos que lo ensalza nuestro gran poeta mundial este César Abraham Vallejo hoy terminamos estigmatizando la chicha como ese elemento poco consumido y despreciable por cada vez más jóvenes que se van asumando a esa estigmatización de una bebida tan importante tan vital que nos llena de identidad a nuestra patria y vean ustedes que somos a veces tan ingratos con nuestra historia y nuestra majestuosidad de esta bebida sagrada que tenemos un día del pisco peruano y cuando es el día de la chicha no existe ¿verdad? tarea pendiente y queda mucho por hacer muchas gracias por su atención excelente presentación estimado Armando orgullosísima de compartir muchas de estas experiencias y bueno orgullosísima de que sea también parte de nuestra universidad estimado doctor tenemos muchísimos comentarios muchas preguntas hay una propuesta para para promover el día de la chicha ¿no? entonces voy a voy a dar así es voy a dar prioridad a las preguntas bueno voy a primero empezar con las preguntas luego ya empezamos con los que están también muchos de nuestros docentes de la Facultad de Ciencias Sociales bienvenidos estamos en familia y muchos de nuestros seguidores que constantemente nos acompañan en estas conferencias también tenemos muchos seguidores internacionales hoy en día se han hecho presente Colombia Argentina Ecuador bien entonces vamos a empezar voy a empezar a compartirle algunas preguntas empiezo con Alicia Vázquez ella dice ¿cómo y en qué momento se desvinculó la sacralidad del consumo de la chicha? ¿qué hacer ahora? yo creo que una pregunta muy interesante en que ese momento se salió de la sacralidad yo creo que no no se ha salido todavía de la sacralidad nosotros desde el mundo urbano de una generación de jóvenes de estas últimas generaciones les damos cierta estigmatización ya decía hace un momento en estos momentos estamos celebrando en el mundo andino las fiestas del año nuevo andino que le conocemos en la época de solsticio yo estoy segurísimo que si hacemos esas visitas en el área andina la chicha está presente está ahí y la sacralidad está ahí y ya lo vamos a ver mañana o pasar mañana creo que van a pasar la fiesta del intiraymi el 24 de junio y va usted a ver las libaciones de la chicha en esa ofrenda a ese dios todopoderoso más que dios ese ser superior que es el dios sol la luna las estrellas y toda esa cosmogonía entonces yo creo que esa sacralidad no se ha perdido ahí es tarea nuestra como profesionales de las instituciones revitalizarlas para que no se pierda no se desaparezca es nuestra responsabilidad y ahora ¿por qué más bien no se consume esa chicha de manera frecuente? esa sí es otra cosa porque ya hemos perdido ese principio socializante yo creo que ahí sí hemos desvalorizado porque ahora es mejor invitarle a tomar una cerveza o una gaseosa a un amigo que a decirle oye ven te voy a invitar una buena chicha yo estoy seguro que muchos de nosotros que estamos acá los participantes ¿cuántos hemos tenido la oportunidad de tener la visita de un amigo? y ante la llegada de esta persona que estimamos lo primero que le hemos ofrecido algo grandioso como la chicha no lo hacemos preferimos invitar otras bebidas de otros lados menos la revitalización de nuestra propia bebida emblemática como es la chicha excelente muchísimas gracias nuestra arqueóloga del museo de arqueología la señora María Isabel Paredes Zabat plantea lo siguiente buenas noches felicitaciones y gracias por compartir los datos de investigación sobre el consumo y producción de la chicha quisiera saber si es generalizada la costumbre que se tiene antes de beberla en el sentido de ofrendar un pequeño chorro a la pachamama y luego seguir bebiendo personalmente he observado esto en el Cusco pero en el norte no si esa es muy importante esa observación normalmente no hay que olvidar que la zona sur de nuestro país está hay una herencia más latente de nuestra historia pre-inca digamos no allí todavía se mantiene mucho ese arraigo de una historicidad que no ha desaparecido puede haber cambiado de forma pero la esencia sigue manteniendo ahí entonces eso le llaman la tin tin car vamos a ofrendar el primer trago o el primer sorbo se ofrece a la madre tierra para que ella deguste los alimentos que ella misma nos provee ve usted nuevamente vinculación de sacralidad entonces estamos ofreciendo esa bebida sagrada a la madre tierra que es lo que nos da ese alimento para disfrutar eso no lo encontramos mucho en la zona norte como una práctica de la cordialidad yo creo que porque también nos hemos distanciado más recuerda que la época de los Moche y los Chimús desaparecieron mucho más antes que la llegada de los Incas y luego ya después ahí hemos tenido otro tipo de invasión y otro tipo de llegada de otros personajes de otro lado del mundo que fueron haciendo una alteración a este tipo de práctica digamos de cortesía con la naturaleza pero en Moche por ejemplo yo sí he encontrado ese tipo de práctica por ejemplo cuando yo estaba haciendo un trabajo de investigación en la campiña de Moche encontré una señora que me contaba yo le dije había hecho la chicha y ahí quedaba la jora y todo el asiento de la chicha le digo señora y esto lo vas a votar y la respuesta de ella fue no ¿dónde lo vas a hacer? entonces un antropólogo siempre está curioseando un antropólogo no se queda con la duda lo que para nosotros siempre está esa exquisitez como dicen buscar lo extraordinario en lo ordinario entonces la pregunta infantil señora ¿por qué no lo va a votar la jora? no me dice y en eso estaba con una lampa acabando ahí en la tierra un espacio un huequito acabó no sé si 20 o 30 centímetros y agarró y ahí lo botó el maicito que quedó de la chicha y entonces yo le digo ¿y por qué mejor no le has dado a tus gallinas lugar que lo has enterrado? no me dice lo que pasa es que si yo le doy a las gallinas ya cuando yo preparo mi chicha después ya no va a tener el mismo sabor con la que tiene entonces la vinculación nuevamente tierra maíz chicha mujer tenían una suerte de una hilación de concatenación ahora yo no sé si esa pequeña escena que me tocó vivir en Moche hay en otros lugares no lo he encontrado no lo he visto pero yo estoy seguro que deben de haber algunas vinculaciones por ese lado creo que sería interesante ir más allá ahora tomar en cuenta esos detalles eso extraordinario que podemos encontrar gracias doctor a ver nos vamos a una pregunta de Colombia que me parece interesante por ahí vemos si lo podemos resolver dice doctor Armando discúlpenme tal vez me salgo del lugar de territorio de la chicha definitivamente quiero preguntarle su merced tiene información sobre la conexión que hubo con los con los muiscas en Colombia con lo que usted expone si claro los muiscas y varios de los pueblos indígenas de Colombia de Argentina por ejemplo le comenté hace algún tiempo estuve hace buen tiempo ya más o menos por el año 2003 2004 estuve trabajando con los tobas los tobas que están a la frontera del Paraguay y por el Brasil por esos lados y ellos tenían una forma de preparar también una bebida a partir de la de la mandioca que era la yuca era muy similar al masato pero le llamaban la mandioca y a partir de allí preparaban unas bebidas y en Colombia sé también que ellos tienen una forma particular de preparar sus chichas a partir de frutos lo que eso me quiere llevar a explicar lo que hablaba escotado en un trabajo sobre la historia de las bebidas alcohólicas y nos dice que pues desde las épocas muy primigenias recuerda por ejemplo desde los griegos tenemos al dios Baco siempre hemos descubierto esa relación estrecha entre el hombre la divinidad y la y y estos consumos de las bebidas fermentadas entonces puede que haya sido un una parte del principio de repente que nos ha ayudado a socializar y a hermanar más a nuestra gente pero volviendo al tema de Colombia yo sí tengo información y conozco algunos temas que me han referido de similitudes de productos fermentados que se consumen como parte de la dieta pero no tenían la misma relevancia de la ritualidad que tenía la chicha en el área andina tenían más el principio de alimento y principio de sociabilidad en cambio acá nosotros le dábamos esa valoración adicional que estaba ligado a la ritualidad y a la sacralidad que interesante bien yo creo que está súper atenta también por ahí nos preguntaban si podían volver a ver esto se queda grabado en el facebook de nuestro museo pero además también lo van a encontrar en el canal de youtube historia de la facultad de ciencias sociales universidad nacional de trujillo hay una pregunta muy interesante que realmente me gusta y me gustaría compartirla es de nuestro amigo Kike Dejarano Ramos actual decano del colegio de antropólogos región norte también está presente muy atento en estas conferencias de la especialidad de antropología no relacionado al patrimonio él dice felicitaciones al doctor armando medina se dice que la chicha también sirvió como tributo y ofrendas religiosas ¿qué relación tendría en el beber de los danzantes que embriagados con la chicha muestran una conexión única con la danza que ofrecen? esto me llevaría a explicarte con ese trabajo que hizo Juan Ocio hace un buen tiempo investigó sobre ello sobre la danza y el canto como era el canto del Taki Onkoy el Taki Onkoy es un un relato andino en el cual nos dice pues que el hombre de aquella época danzaban y cantaban y bebían hasta morir entonces hablar de esos principios que están ligados a esos principios míticos religiosos y espirituales tiene una connotación que nos hace reflexionar sobre el rol y la importancia de esta bebida sagrada que nos llevaba incluso vea usted a esa transmutación de la vida para transportarnos a una vida superior porque en el mundo andino la muerte no existe para empezar ¿no? la muerte en el mundo andino no existe y entonces ustedes me van a decir wow y entonces ahora ¿qué pasa en el mundo andino? si no se muere nunca lo que pasa es que los andinos transmutamos y nos transportamos a otra realidad y nos vamos a vivir en los apus en la pachamama en la naturaleza en los bosques en los árboles y entonces nuestro espacio cosmogónico cobra un sentido vivificante por eso es que hay que rendir ese tributo a la tierra a los cerros a las plantas y no es porque estamos rindiendo un fervor religioso como nos quisieron hacer creer los conquistadores que nosotros éramos idólatras politeístas adoradores de la tierra del sol y como un presidente decía ya déjense de estar adorando al sol a la tierra porque creen que hay alma ahí creo que se lo dijo Alan García cuando se refirió a nuestros hermanos de Bagua bueno no se trata de adorar tú no adoras al cerro tú no adoras al árbol sino cumples un principio de reverencia porque en esos espacios habitan los seres que han transmutado a otra vida y entonces cómo nos reverenciamos y por qué yo les afirmo que nunca muere un hombre andino porque cada primero de noviembre empezamos a darnos cuentas que en toda nuestra área andina Ecuador Perú Bolivia Colombia Chile todo primero de noviembre celebran la fiesta hacen el encuentro del día de todos los santos y empiezan y empiezan a hacer todas las celebraciones y al ser que partió o al ser querido que queremos recordarlo se le ofrece los mejores manjares yo he hecho hasta el antiaño pasado antes de la pandemia durante cuatro años seguidos he venido realizando trabajos de antropología visual en el cerro en el cementerio Villa Esperanza de acá de Lima que es uno de los cementerios más grandes de Lima y entonces he registrado escenas muy interesantes y muy particulares del encuentro de la familia con los seres que ya no están pero que para esa fecha llegan a compartir con la esposa los amigos los hijos los familiares los hermanos los novios las enamoradas y todo lo demás llegan pues a encontrarse con el ser amado que ya partió pero ahora es un alma que vuelve para compartir y alegrar entonces en ese encuentro con el ser que ya no está todos bailan en su tumba y le ofrecen la bebida y es increíble la cantidad de chicha que se prodiga al ser que ya no está unos que otros cerveza pero la gran mayoría que me tocó registrarlos visualmente son las chicha y las comidas que a él le gustaba en vida ese es un primer un primer aspecto que debemos entender que la ritualidad esa connotación de la chicha como un elemento que se mantiene a través del tiempo está ahí latente y que ya no solamente lo consumen los hombres terrenales sino que ahora vienen las almas o los espíritus también a compartir esta bebida sagrada en este caso ya desde los lugares que le toca estar pues no los cerros la naturaleza y que sí bien me parece interesante doctor hay una réplica de Mireia Vázquez de Colombia a partir de la pregunta dice sí muchas gracias pues la chicha desde visión muisca también era y es ritualidad y medicinas aún se conserva la recuperación de memoria de muisca gracias 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 tiene razón tiene razón discúlpame para hacer la acotación esa parte no la había tocado y es muy importante efectivamente la chicha la utilizan allá como medicamento como remedio como elemento para curar también sí y en el área andina también por ejemplo para las mujeres que después que recuperan de un proceso de parto le dan la chicha de semillas para poder recuperarla más vitalmente después de este proceso de parto bien un saludo también especial a nuestro amigo y colega Eber Marcelo Cubas está también pendiente de la transmisión este Alicia Velázquez dice gran tema Nani Varela espero haber respondido quiere volver a ver esta grabación queda grabado en nuestro Facebook y también en nuestro canal de YouTube no sé si mi compañera Liliana Chávez puede de repente colgar el enlace donde pueden encontrar todas las conferencias desde el año 2020 Lucy Elba Ruiz dice es un tema muy importante Giselle gran información vamos aprendiendo más Pablo Seidel desde Argentina Mendoza abrazamos este encuentro por su carácter de velador gracias maestro Armando gracias Pablo Seidel gran amigo con quien he tenido la suerte permíteme saludarlo con él he tenido la suerte de trabajar y dirigir una escuela de teatro de antropología teatral allí en Mendoza con quien me dieron el honor de ser coordinador y director de antropología teatral en la universidad de Cuyo y después en la escuela de teatro gracias Pablo lo está viendo con otro amigo dice Robles Castro bueno etiquetó a alguien Nancy Lisa Spichan también lo toman para sanar problemas bronquiales dice la chicha dato en Mendoza y Cayanca hay variedades de chicha no sé si hemos visitado por ahí si no está pendiente viajar Alicia Velázquez excelente información Ralph Bolton un saludo muy especial bueno voy a ser una excepción porque con mi amigo Ralph nos une una amistad tan grande que a él cuando viene no le ofrezco chicha sino le ofrezco pisco sour porque ya nos hemos medio occidentalizado pero es igual el cariño siempre pero la próxima estimado Ralph no te voy a invitar pisco si no sabes que te voy a invitar chicha y enquero así que ya está dice muy interesante felicitaciones doctor Armando el doctor Carlos Casusol también nos está siguiendo en este momento un fuerte abrazo antropológico promoción un compañero de promoción un gran amigo claro claro que listos bueno también está participando nuestro director administrativo el arqueólogo Enrique Vergara Montero hemos conversado un poco sobre él le escribe lo siguiente distinguido doctor Armando Medina tratándose de una bebida alemática y ancestral de nuestra cultura peruana ¿qué opina de promover el día de la chicha como serrano su olor y sabor lo tuve desde mi niñez ¿cómo evitar en este Perú preñado de prejuicios este desprecio humano que la cera el alma felicitaciones por su transparente y enriquecedora información sabor a chicha ¿qué le puede responder? gracias al doctor Vergara gracias sus palabras muy conmovedoras realmente sí yo creo que ya nuestro país ha dado un primer paso tenemos patrimonio cultural de la chicha de Tumbes chicha de Piura chicha de Lambayeque chicha de Cusco si ya tenemos cuatro patrimonio cultural yo creo que es cuestión nada más que por ejemplo salga una iniciativa legislativa con el nuevo gobierno que entre y sería bueno que nosotros impulsemos desde nuestras canteras esa celebración del día de la chicha pero hay que pensarlo no solamente como identidad sino hay que entender nuevamente que aparte de ser una identidad cultural es algo que nos va a ayudar a resolver uno de nuestros grandes problemas que tenemos en nuestro país que es la anemia y está asociado al consumo de agua no estoy diciendo que eso lo va a resolver sino va a contribuir ¿por qué? porque al consumir yo coincido plenamente con el trabajo de Antunes de Mayolo que su libro se llama La nutrición en el antiguo Perú hay un capítulo que le dedica a analizar todas las riquezas de este producto dentro de sus características propiamente nutritivas pero aparte de eso él concuerda plenamente con lo de él que dice el hecho de estar por un proceso de hervido ya eso garantiza una mejor calidad de una bebida para los niños si eso podría contribuir que no solamente sea un patrimonio cultural para sentirnos orgullosos de la bebida sino que nos ayuda a resolver un problema de salud pública que es tan grande en nuestra patria yo creo que sería un gran avance estoy de acuerdo y me parece la idea súper genial debemos promoverla Víctor Fernández dice gracias por tan excelente tema sobre la bebida sagrada de nuestros antepasados muchos éxitos a ver aquí nos tenemos por aquí Anet tan deliciosa que es la chicha de jora dice Anet tenemos tenemos muchos comentarios doctor Mereida Puma no más cerveza en un país de chichas dice bueno está bueno está bueno para un ya es para un tema presidenciable ahí está sí Vanessa León Díaz dice una excelente ponencia gracias por compartir sus conocimientos e investigaciones le saludos Nancy Gloria también aplausos del doctor Eugenio Eugenio Torres Salor dice la chicha de jora es la bebida de los dioses Jorge Cotrines y no solicitaciones excelente exposición Luis Paredes Zamudio lamentablemente la cerveza viene ganando terreno en las fiestas patronales ya no se consume en las fiestas patronales ya no se consume la chicha me imagino sí mira a eso quisiera nada más hacer una acotación porque por ejemplo he recorrido también muchas fiestas de nuestro querido Perú por ejemplo voy a hacer nada más un relato muy preciso de tres acontecimientos en zonas diferentes de nuestra patria yo recuerdo haber estado en fiestas en Chumbivilcas en Lique Colquemarca en Chamaca en Santo Tomás y bueno otras comunidades más como en siete ocho comunidades de las alturas de Cusco estoy hablando de unas comunidades sobre los tres mil quinientos metros sobre el nivel del mar arriba y allá se celebra una fiesta muy particular que se llama la fiesta del Takanakuy el Takanakuy es una fiesta que se hace en los meses de diciembre para resolver los conflictos y los problemas internos de la familia la comunidad los jóvenes es para limar asperezas y entonces eso se resuelve a puño limpio como dice van hay unos jueces que en este caso son los corilazos creo que le llaman unos señores con látigo y todo con la justicia propia de la zona y entonces las personas que han tenido problemas entran al ruedo y se enfrentan a golpes y todo de una manera limpia tú no le puedes pegar en el piso a una persona tiene que ser parado y bueno ellos tienen la recta pero lo que me llamó la atención es que cuando entrabas al ruedo antes de empezar la pelea habían las mujeres que estaban con sus cántaros de chicha y con unos vasos grandes en la cual le ofrecían al contrincante entonces habían dos mujeres uno para cada contrincante le iba le ofrecía un caporal de chicha bien servido tomaban como señal de valentía para que te dé fuerza para que tú resistas el golpe y puedas dar también un buen golpe terminaba la pelea ensangrentados apabullados venían y te daban tu vaso de chicha para que recuperes esa energía perdida o te alivie el dolor del enfrentamiento con tu contrincante era así como se resolvía hasta antes de la pandemia porque esas fiestas que yo te estoy diciendo han ido como en dos en tres oportunidades he estado por las fiestas allá entonces eso se ha mantenido hasta ahora es más yo tengo datos que acá en Lima se ejecuta esa fiesta como parte de la migración hacen su fiesta ritual acá en algunos lugares de Lima cuando yo he viajado a la zona de la Sierra de la Libertad encuentro de que las fiestas patronales efectivamente como dice el compañero que ha hecho la opinión encuentro que ya la festividad es en torno a la cerveza en torno a las bebidas gaseosas y otros elementos ya no hay esa costumbre que en estos pueblos sí pude encontrar hace muchos años atrás más o menos antes del 2000 más o menos 97 98 cuando hice un recorrido por todas las comunidades de la Sierra de la Libertad tú llegabas y al centro de la plaza había una enorme barrica de chicha con sus jarros y sus con su jarrito y sus vasos todo aquel que deseaba podía ir servir y tomar lo que sí y lo que quiere incluso si quieres podías llevar así era como se disfrutaba ¿por qué? porque la chicha era para hermanar a la gente que venía de lejos para encontrarse con su familia y con sus amigos hoy eso ha venido a menos porque preferimos como decía el compañero la cerveza y otras bebidas y despreciamos este valor cultural tan importante totalmente de acuerdo bien hay comentarios de Sarita Arroyo dice gracias excelente tema Vanessa León Díaz ¿por qué no conocemos nuestra historia y nuestra cultura? me imagino que es una reflexión a partir de todo lo compartido chicha de jora me imagino que ahí falta la chicha de jora Pablo dice querido Armando cuánta enseñanza qué alegría escucharte tanto para aprender y rescatar Giselle que se haga el día de la chicha bueno vamos a hacer la propuesta ese trabajo es de todos valorar lo nuestro dice Vanessa hay que valorar lo nuestro está Pablo se encuentra con Mariu Mariu Carrera gran amiga mía claro Mariu Carrera claro un abrazo Mariu mi saludo mi aprecio para ti ella es de Mendoza Argentina claro con ellos ellos nos conocieron mis andanzas que andaba por esos lados haciendo curiosidades antropológicas claro Yamil interesante interesante saludos antropológicos desde Puno qué bonito que está muy unido también ahora con nuestro museo bien Vanessa León nuevamente no sé si quiero ver si tenemos más preguntas sino ya ya se encuentra el enlace de a Marta Chávez también las arte dice felicitaciones doctora Armando brillante conferencia la chicha es nuestro patrimonio de vida y las fiestas patronales del Perú hay que recuperar las fiestas patronales ¿verdad? claro con la doctora Marta nos une una gran amistad porque ella es la actual directora de la escuela de antropología de la Universidad Nacional Federico Villarreal muchas gracias doctora y tendremos que seguir conversando y más de esto gracias y bueno agende también compartir esta misma conferencia en la misma universidad ya está programado está bueno bien doctora Armando son muchos momentos realmente nosotros estamos felices porque es un tema muy importante que generalmente el común de la sociedad lo toman de repente de esta manera no con la relevancia que necesita pero estos eventos es justamente eso ¿no? para recuperar para valorar los saberes nuestras tradiciones nuestras costumbres y sobre todo nuestros chicos nuestros jóvenes vean y conozcan y sepan la importancia ¿no? sus palabras finales para ir cerrando ya esta hermosa presentación bueno estimada Nancy nuevamente a través tuyo al director del museo y a las autoridades de la institución que han tenido a bien invitarme para compartir estas breves reflexiones que creo más bien no haber llevado conocimiento sino más bien sembrado dudas para que podamos investigar sobre esta esta práctica cultural tan importante en nuestro país y en nuestra realidad social andina y por qué no hablar de nuestra realidad Tahuantinsuyana ya que estamos hablando de Colombia Argentina Chile y todos estos países ya no debemos hablar solamente de Perú sino hablemos de nuestra realidad Tahuantinsuyana o lo que me decía nuestro amigo Miguel Mayuay cuando me regaló este delicioso y maravilloso Soquero él me decía hablemos de la Avyayala entonces si hablamos de esta realidad andina que nos toca vivir y revitalizarla solamente me queda agradecerles y haber sembrado algunas dudas y nuevamente decir que ojalá que ese espíritu moche renazca en el corazón de cada uno de nosotros la gente norteña que son los organizadores de este evento y podamos hacer posible que se celebre no un día de la chicha sino celebrarlo como parte de la vida misma creo que la chicha no es para celebrar un día sino es para celebrar todos los días como parte de nuestro quehacer y de nuestra identidad como nuestro pueblo y nuestra cultura tal como me lo decía también el gran maestro Víctor Antonio Rodríguez Suizuy cuando me acompañó a hacer mis trabajos de campo allí en la campiña de Moche recuerdo tantas cosas maravillosas de haber hecho investigación por allí finalmente solamente agradecer a cada uno de los participantes y a los que me han hecho llegar sus saludos y espero que en algún momento volvamos a encontrarnos para seguir dialogando sobre estos temas tan apasionantes muchas gracias por supuesto que sí doctor Armando de hecho que lo vamos a seguir invitando el agradecimiento es de parte de nuestros directores y del equipo de trabajo del Museo de Equeología uno de nuestros directores es el doctor Ricardo Morales Gamarra quien también deja un saludo especial para usted y un reconocimiento a su trabajo él es nuestro director académico el arqueólogo Enrique Vergara es el director administrativo y bueno todo el equipo de trabajo que hace posible estas actividades pertenecemos a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo muchísimas gracias un abrazo fuerte seguiremos gracias permíteme permíteme decirle al doctor Ricardo Morales y al doctor Enrique Vergara que cuenten conmigo cuando necesiten hacer este planteamiento para hacer y declarar el día de la chicha peruana muchas gracias por su compromiso y gracias por esta difusión de estos eventos muy amables excelente muchas gracias Armando cuídate mucho bien entonces antes de despedirme yo quiero anunciar la próxima conferencia la decimosegunda conferencia ya viene desde el hermoso mágico Puno con nuestro amigo antropólogo Henry Flores Villasante él nos trae un tema muy interesante que es la morenada rey moreno y rey caporal patrimonio cultural de la nación entonces no se lo pierdan el próximo miércoles a las 7 de la noche a través de nuestro fanpage y si quieren ver las investigaciones las experiencias de arqueólogos de nuestros amigos arqueólogos historiadores artistas antropólogos de todas las conferencias presentadas anteriormente pueden ver pueden verlas a través de nuestro canal de YouTube que ya está me parece en los comentarios de Facebook entonces no duden nos apoyan muchísimo si comparten nuestras páginas nos apoyan muchísimo si nos siguen en estas plataformas para seguir difundiendo esto investigaciones resultados investigaciones sobre patrimonio y experiencias en el campo desde diferentes especialidades no se olviden también que en el mes de julio vamos a tener el patrimonio desde la especialidad de historia tenemos interesantes invitados también estoy segura que ustedes lo van a aprovechar lo van a disfrutar muchísimo un abrazo fuerte para todos y a cuidarnos mucho gracias 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 gracias